En otras noticias, la Superintendencia de Economía Solidaria sancionó a cuatro cooperativas de aportes y crédito por prácticas engañosas e irregularidades por cobros desmedidos en préstamos a sus afiliados. La SuperSolidaria aseguró que en el país están aumentando empresas que con la fachada de cooperativas prestan dineros y cobran onerosas tasas disfrazadas de servicios adicionales que nunca prestan. Los créditos generalmente entregados a pensionados se terminan pagando hasta tres veces. La Superintendencia de Economía Solidaria sancionó a cuatro cooperativas en Medellín y 18 en el país por cobrar préstamos más allá de la tasa de usura. Venimos haciendo una labor de vigilancia a las cooperativas de aporte y crédito, ya que como es sabido, a lo largo y ancho del país hay falsas cooperativas o personas inescrupulosas que vienen utilizando mal el modelo cooperativo. Y de ahí se aprovechan para hacerle préstamos, por decir algo, de un millón de pesos y les cobran tres millones y medio de pesos. Mediante engaños, las falsas cooperativas afilian y cobran por servicios que nunca prestan. Documentos en blanco, como es la asociación. Igualmente los pagaré, las libranzas, la prestación de otros servicios, la desvinculación. Este tipo de empresas se enfocan en personas con difícil acceso al sistema bancario, como pensionados o quienes tienen embargados sus sueldos. Prometen dinero fácil, pero realmente solo es fácil para los dueños de la empresa.